La bailarina habló sin filtros de la foto que subió Aquino desde Brasil, país al que casualmente viajó el cantante para ver a Boca, y reparó en la canción que eligió. A tres días de confirmar su separación del polaco, Barbie Silensi reaccionó sin filtros a la supuesta provocación de Valeria Aquino en redes. ¿Qué hizo la expareja del cantante de cumbia? La Valeria, madre de Alma Quircaluc, publicó una foto de sus días en Brasil, casualmente en el mismo momento que el polaco está en Río de Llanerio. Con la canción de Fito Paez el amor de Silensi, automáticamente, el posteo fue leído por los fans como una tremenda mojada de oreja a Silensi, quien está atravesando con dolor la ruptura con el músico. En notas con socios del espectáculo, Barbie habló del llamativo gesto de Valeria Aquino y dio detalles de su distante relación. Notero. ¿Qué te parecieron los posteos que hizo Aquino? Son de alguna forma para coincidir con el polaco, porque vos das fe de que no estuvo en Brasil en el mismo momento que él. Barbie Silensi. Esas fotos creo que son viejas, porque hace una semana que volvió de Brasil. Notero. ¿Cómo sabes que no coincidieron? Barbie. Porque fue el cumpleaños y Elena fue al cumpleaños, acá en Argentina, en su casa. Notero. ¿Y por qué crees que lo hace ahora? Barbie. ¿Qué sé yo? Barbie. ¿Qué te parecieron los posteos que hizo Aquino? Barbie. ¿Qué te parecieron los posteos que hizo Aquino? Barbie. ¿Qué te parecieron los posteos que hizo Aquino? Barbie. ¿Qué te parecieron los posteos que hizo Aquino? Barbie. ¿Qué te parecieron los posteos que hizo Aquino? Barbie. ¿Qué te parecieron los posteos que hizo Aquino? Barbie. ¿Qué te parecieron los posteos que hizo Aquino? Gracias por ver el video.